No, 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 para mí, la música es el amor y el amor es la música. ¿Ah, sí? Sí. Es como el huevo y la gallina, que fue primero. ¿El huevo y la gallina? Sí, de verdad. Mira, el día que se inventó el amor, se inventó la música. Y al revés. No hay amor sin música, no hay música sin amor, es lo mismo. ¿Te has enamorado muchas veces? Ay, hija. Pero veas como ya me tuitea, yo nada más me enamoro una vez en la vida. Lo que pasa es que la verdad me han muerto muchas veces, pero he vuelto a vivir. Con cada amor que se acaba, me muero. y muerto era de veras. ¿Y ahora cómo, cómo estás? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Ahora? Ahora estoy en el más allá. Pero con muchas ganas de renacer. ¿Y tú? No. 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 No.